Música 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 ¿Quién es el documento? ¿Quién es el tabriano? Se devuelve mi documento Se devuelve mi documento Se devuelve mi testigo No, no, ningún testigo Usted no puede hacer así Porque nadie venía de testigo O sea nadie venía de testigo Es más, el señor sabe que venía manejando a él No yo No, no, el señor sabía que venía manejando... No, 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 no Usted me quiere incriminar a mí es diferente Porque usted su afán es incriminarme Su afán es incriminarme Su afán es incriminarme Su afán es incriminarme Le pregunto Su afán es incriminarme Su afán es incriminarme Le pregunto si su afán es incriminarme Le pregunto si su afán es incriminarme Quiero saber eso No me vas a ver tú Si los únicos dos policías que venían era él y él Ah, usted no puede decir que nadie venía aquí en testigo Le regalen mi cédula, por favor Usted es el comparendo de la casa Usted es el comparendo, pues El regalo El regalo El regalo